Estrellas que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su mona Hola que tal amigos, muy buenas tardes Primeramente les mando un cordial saludo a todos nuestros televidentes que cuentan con el servicio de Ormica E informarte también que el nuevo centro de pago en San Blas es en fotografía verde Estamos instalados por la calle 20 de Noviembre, número 71 Y decirte también que un servidor te atenderá personalmente Recordarte también que pagando dentro de los primeros 10 días del mes Podrás participar en una rifa en la cual podrás ganar tu próxima mensualidad gratis Muchísimas gracias, se despide usted es un amigo Juan Antulio Salas Peña Y recuerda, evita recortes para ofrecerte un mejor servicio Muchísimas gracias y muy buenas tardes Que me promete la luna, que yo soy como ninguna Que parezca una doncella de esas que hay que proteger Que sus vicios a dejar...